www.feyyaz.com ¿Qué anda haciendo este chaval? Por las tardes. ¿No voy a ser con esa carita de mosca muerta? Déjalo de mi cuenta, mi teniente Pornel. Ahora, el personaje de Carmen no se parece en nada porque es de época y sí es verdadero que tiene un nuevo hogar común con otros personajes. El thriller político para mí también es un género nuevo que hasta ahora no había participado en el ambiente de los 50, de la dictadura militar y en mi caso particular hasta ahora no había trabajado en castellano, siempre lo había hecho en brusquera. Y tenía mi pequeña preocupación con la emocionalidad, tal vez, porque igual para el que no sea actor puede parecer una tontería, pero a mí no me parece tanto el hecho de que decir un te quiero mamá o decir un maiteza y tu mamá, que es como se dice en austera. Yo al decirlo, como lo siento, por ejemplo, hay cierta diferencia. Era un reto para mí también, de que no la emocionalidad, a ver cómo se había reflejado esto en castellano. A mí me asustaba mucho al final de la película. No sé si vais a publicar esto porque no estoy hablando de la película todos. Pero, no sé, la habéis visto todos. Sí, sí. Pues yo, si os digo la verdad, no lo sé. Yo nunca he muerto en el cine, en esta versión tampoco ocurre, pero... Me da mucho reparo cuando alguien muere y comparte conmigo esa secuencia. Y, bueno, justo coincide que es esa secuencia, ¿no? Entonces, sí, no sé si es difícil, pero me pongo en un plano en el que, claro, otra persona tiene que decir cómo se muere o tiene que decir que se muere. Entonces, entonces, pero no sé decir una de la que haya sufrido especialmente, porque realmente yo creo que las cosas han reglado bastante fluidas y, bueno, sufrir no hemos sufrido. El calor un poquito, bueno, no pasa nada. A mí me encantaría tener el arrojo que tiene mi personaje. Igual no hacer lo que hace ella, pero... Pero sí el valor que tiene para hacerlo. Bueno, yo me considero una persona valiente, pero no hacer lo que hace ella. Pero sí me gustaría tener esa fuerza y ese... no sé, ese punto de convicción que quería. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no me veo muy reciclado y tal vez porque, evidentemente por el contexto actual, es una historia que ocurre hace 60 años, entonces, en lo personal, pues, bueno, al titular el personaje tiene una mirada muy inocente y luego demostró mucho arrojo y gran capacidad de decisión. Bueno, yo la mirada inocente tal vez ya la tengo más o menos perdida, no lo sé, seguramente. Igual para ciertas cosas no, pero para muchas sí. Y el arrojo, pues, bueno, pues, igual que decía Blanca, a veces, es un poquito más de arrojo, ¿no? Que eres tú o... capacidad para enfrentarte a las cosas, que igual sí, escogería algo de eso, pero bueno. Pues es muy gustado y es una oportunidad muy grande que alguien tan, ya sé por decir, mítico, se tiene español. Díselo, díselo. Díselo. Eres mítico, hermano. Es una leyenda, pues que haya aceptado realmente con el que se trabaja hoy en día. Eso mismo. Yo creo que con el que se trabaja muy a gusto, lo tiene todo muy claro además desde el principio y eso ayuda mucho. Hay pocas dudas y él ya sabe de entretener la película que quiere hacer, casi la que quiere montar incluso. O sea que ha sido un regalo para mí, un montón, que me ha tocado y he podido comerlo. Yo personalmente no tengo ese perjuicio. No, no, para nada. No, yo antes lo decía en la rueda de prensa. Se han hecho muchas películas sobre contentas bélicas en todo el mundo. Los americanos habrán hecho películas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si digo un número me quedo corto, digo 20.000 y tal vez me quede. Es que no sé cuántas habrán hecho promociones. Y aquí parece que da cierto miedo hablar de eso. Todavía no se ha superado la historia de las dos españas. ¿Me parece? No, pues, economía de olvidar lo que ha ocurrido. No pasa nada. Es una historia de nuestro país. Y hay que asombrarlo. Hemos estado muchos años debajo de una dictadura, antes de haberse ido cambiando. Y eso ha sido nuestra historia. Es como si contamos la historia de hace tres siglos, de la historia de España. Y aflona muchos quiches en ese sentido. Hay tantas historias como personas se vieron implicadas ahí. Así que podemos seguir contando más y más y más y desde distintos puntos de vista. Que no hay ningún punto de vista excluyente. Eso, lo primero, y hay que dejarlo muy claro. No creo que sea una película más de la guerra política. Yo entiendo que, además, trasladando los ingredientes en otro país, digamos, una dictadura, un gran poder militar y, pues, en este caso, el caso concreto de lo que ocurre en el juzgado, pues, la falta de garantías profesionales, podríamos hacer un montón de películas en otros países porque estas cosas no son exclusivas de España. No son exclusivas de la posgarra española. Son exclusivas, vamos, son universales en el sentido de que en muchos otros países se han podido aconsejarlo en España. Fernando es una pieza clave en esta operación. Y hay que sacarle de allí como sea. Venga, soldado, nos vamos a la excursión. Venga, soldado, nos vamos a la excursión. Venga, soldado, se ha entrevistado en España. Venga, soldado, nos vamos a la excursión. Venga, soldado, etc. Gracias.